Si estabas pensando que no había profecías acerca del coronavirus, lamento decirte que te equivocaste, porque si, si hay. Y les voy a leer unas porque ya mucha gente las conocía pero no lo han podido relacionar. Bueno, les voy a enseñar un poquito acerca de las profecías de Juan de Jerusalén. Pero antes una pequeña reflexión acerca del feminismo que es importante analizar para comprender por qué nos pasan cosas como estas del coronavirus. Imagina a una madre de familia que tiene una hija que es la hija que más quiere y un día la arrestan por horas, la torturan tanto psicológica como físicamente, la medio desnudan y después de mucho le asesinan y le dejan tres cuchillos clavados en el cuerpo. Ahora bien, imagina el caso contrario. Imagina a un padre de familia que tiene un hijo que es el hijo que más quiere y un día lo arrestan por horas, lo torturan tanto psicológica como físicamente, lo medio desnudan y después de mucho lo asesinan y le dejan tres cuchillos en el cuerpo. Díganme una cosa, en el caso de la mujer, ¿ustedes le sacarían una foto y la guardarían en su cartera? ¿O le sacarían una foto y la pondrían en el fondo de su cuarto? No, verdad, no lo harían, pero en el caso del padre que tiene un hijo que es el hijo que más quiere, a ese sí le sacarían una foto y la guardarían en su cartera, a ese sí le sacarían una foto y la pondrían en el fondo de su cuarto. Se dan cuenta que las cosas no son parejas y que ustedes las mujeres tienen muchos privilegios que deberían de aprovechar, pero bien, por las buenas. Las profecías de Juan de Jerusalén son un montón, pero yo quiero leerles solamente unas poquitas. Primero quiero que sepan que esto fue escrito hace cientos de años, pues. Hace más de mil años que nació, no lejos de Beselay y de su monasterio benedictino, un niño de nombre Juan. Bueno, más o menos para que se den cuenta de que estoy hablando. Aquí pueden ustedes encontrar las profecías, les voy a dejar el link para que ustedes mismos las puedan leer todas. Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, las enfermedades del agua, del cielo y de la tierra atacarán al hombre y le amenazarán. Querrá hacer nacer lo que ha destruido y proteger su entorno. Tendrá miedo de los días futuros, pero será demasiado tarde, el desierto devorará la tierra y el agua será cada vez más profunda. Y algunos días se desbordará, llevándose todo por delante como un diluvio, y al día siguiente la tierra carecerá de ella y el aire consumirá los cuerpos de los más débiles. Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, la tierra temblará en muchos lugares y las ciudades se hundirán. Todo lo que se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y destruido, el lodo hundirá a los pueblos y el suelo se abrirá bajo los palacios. El hombre se obstinará porque el orgullo es su locura, no escuchará las advertencias repetidas de la tierra, pero el incendio destruirá las nuevas romas, y entre los escombros acumulados, los pobres y los bárbaros, a pesar de las legiones, saquearán las riquezas abandonadas. Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, el sol quemará la tierra, el aire ya no será velo que protege del fuego, no será más que una cortina agujereada y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos, el mar se alzará como agua enfurecida, las ciudades y las riberas quedarán inundadas y continentes enteros desaparecerán, los hombres se refugiarán en las alturas y olvidando lo ocurrido iniciarán la reconstrucción. Cuando empiece el año mil que sigue el año mil, los hombres sabrán hacer realidad los espejismos, los sentidos serán engañados y creerán tocar lo que no existe, seguirán caminos que solo los ojos verán y el sueño podrá hacerse realidad, pero el hombre ya no sabrá distinguir entre lo que es y lo que no es, se perderá en falsos laberintos, los que consigan dar vida a los espejismos se burlarán del hombre pueril, engañándole, y muchos hombres se convertirán en perros rastreros. Bueno, les explico, dentro de la Biblia nos enseñan que debemos de buscar los misterios y uno de los misterios más grandes es saber cuál es la imagen del celo que hace enfurecer a Dios. Así es, o bien en Ezequiel. Entonces a la fecha no se ha podido encontrar la imagen del celo, que acuérdense bien que en los mandamientos cuando se refieren a que no debemos de tener imágenes porque Dios es un Dios celoso, se dan cuenta entonces hay una sola imagen en todo el planeta que lo hace enfurecer y sin embargo esto está prohibido en la religión católica buscar la imagen del celo y resulta que los mandamientos, pues también otro de los misterios es porque Dios nos dice que no debemos de dejar que nos cambien los mandamientos y sin embargo nos los cambiaron. ¿De verdad creen que no nos cambiaron los mandamientos? Bueno, ahorita les voy a enseñar que sí pasó esto. Bueno, miren, aquí en esta gráfica podemos ver de forma fácil dos columnas que una representan las leyes que vienen en la Biblia y del lado derecho las que están en el catecismo. Bueno, ustedes deben de saber que la religión católica siempre ha tenido problemas con todas las demás religiones porque les llaman protestantes, porque ellos prometen, protestan contra esto y yo lo hice de esta forma para que se viera un poquito más claro el asunto. En donde podemos ver que por ejemplo en el primer mandamiento aquí hay un solo santo padre, en el segundo dicen horas imágenes ni te inclinarás ante ellas. Bueno, pues en el catecismo hay dos santos padres. Ustedes pueden leerlo, en cualquier catecismo es lo mismo. El segundo mandamiento de plano se lo volaron, no está, se lo quitaron. Entonces los demás los fueron recorriendo y le fueron agregando otros mandamientos para que la gente no se diera cuenta de que ya no estaban los diez. Entonces, no nada más quitaron ese. Por ejemplo, le quitaron el día sábado y aquí le hicieron un espacio para meter este que dice santificar a las fiestas. Se dan cuenta, en la Biblia no está en esta parte, sino se lo agregaron para... porque necesitaban el lugar. No harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. De hecho, hace poco conocí a una niña y estaba muy contenta porque estaba estudiando el catecismo y yo le pregunté si ella conocía la Biblia. Ella me dijo que jamás había escuchado hablar de la Biblia. Digo, esto es para que se den cuenta de que esto está pasando. Esto es una realidad, lo que parecía muy improbable. Nadie quiere saber de la Biblia. Nadie quiere leerla y compararla con la vida real. Esto es... Digo, la más grande pregunta es que si todas estas cosas que nos están viniendo que ya las tenemos encima es porque nosotros somos tibios y no nos interesa lo de Dios. Fíjense bien que todas estas cosas se pudieran evitar si pudiéramos regresar a los diez mandamientos de las Escrituras. Porque Él nos dijo que no deberíamos dejar que nos cambiaran los diez mandamientos y sin embargo a nadie le interesa. Nadie se quiere hacer responsable de esto. Todo el mundo piensa que estamos bien ante Dios y eso es falso. Todo el mundo está muy tranquilo pensando en que las cosas de Dios son únicamente así buenas. Pero yo les digo que las religiones, ellas tratan de aparentar ser buenas. Solamente quieren aparentar porque la gente con eso se conforma, con creer que son buenas religiones. Pero el mentir no es una opción. Créanme, no es una opción. Porque si Cristo es la verdad, nosotros mentimos todos los días, todo el tiempo. Y esto es por causa de nuestra ignorancia con respecto a las cosas de Dios.